Ya se ha hecho efectivo el cambio en la Alcaldía de Castel Serás, cumpliéndose así lo pactado en el acuerdo de gobierno por el que el PAR apoyó al Partido Socialista y acordaron el reparto de la Alcaldía. Esperanza Goni le cedió el bastón de mando al socialista Javier García. Los papeles se cambian, llegados a mitad de legislatura. Goni pasa a ser teniente de alcalde, el cargo que ocupaba García hasta el lunes 19 de junio. La aragonesista, tras dos años en la Alcaldía, destaca la buena sintonía en el binomio PAR-PESOE. Nosotros lo hemos tratado en el día a día como algo normal, sí que a lo mejor a la gente le resulta un poco peculiar el cambio. Pues la verdad que a seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora, porque al final hemos sido cuatro en el equipo de gobierno y espero que sigamos siendo los mismos cuatro en los dos años siguientes. En las últimas elecciones se dio un empate a tres concejales entre Partido Socialista y Partido Popular. El PAR, con un edil, tenía la llave de gobierno y apoyó a los socialistas. Estos toman ahora el mando en la figura de Javier García Calatrava, que reconoce que tiene un proyecto en mente que le hace especial ilusión. Estamos trabajando, ya hemos empezado a trabajar en un proyecto relacionado con un espacio para coworking, un espacio de vivero de empresas, relacionado con el mundo de las empresas tecnológicas. Y ese es un proyecto en el que tengo especial ilusión en que en el próximo año se materialice y voy a estar muy encima de ese tema, para que nuestro pueblo tenga más oportunidades de desarrollarse. El Pleno de Investidura fue seguido por vecinos que llenaron el salón. Además, García estuvo arropado por compañeros de partido, compañeros de partido de otras localidades e incluso por el diputado en el Congreso, Ignacio Urquizu. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y no cumplir fielmente las obligaciones del campo de alcalde de la Quintalidad de las Terceras, con de alto azar rey y guardar la Constitución como una forma fundamental del Estado? ¿Pero? Sí, prometo.